No, te vas de la zona de combate, me voy a morir Ramilletita Oz Nooo Así En seco, me pongo a grabar Amiga Oz No pude jugar, boludo Si me querés rescatar, estoy bajo el agua No te podés tirar Qué puto, morí como un perro Jajajaja Es todo a ti ahora Vamos a ver Uy, tocó la partida encima para... ...para aprovecharla, eh Primera vez en el mapa, eh Yo es mi primera vez, bomba aquí Tomás la bandera ondeada No, 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 te has jugado No sabía ni a quien la tenía bajada ¿No viste? Que me tiré al agua para probar a ver que pasaba Y morí Jajajaja Dije, me voy a andar en otro barquito Mentira, ahí tenés la racha de punto Uy Friendly Shock RC is coming UAB online Shield turret deployed Sos un grande de Alpra, pero de verdad un grande Contacto con enemigo Contacto con enemigo Un grande de Alp Un gran de Alp Un gran de alp Un gran de alp ¿Qué puto? Voy a quitar el medio a ver que pasa Mirá hay un submarino Cheo que buena esta esta parte eh Por aca lo baje Ay me mataron, un boteo de atras Mirá 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 Rescatame Estás vivo? No Te fui a rescatar y me aparecieron 3 Ok Menos mal, le di un tiro a la cabeza Debemos mudearse el mapa Cambiamos Mapa Vamos al otro mapa Me están rescatando Me rescataron No, ni me caí al agua No Nos pusieron la bomba, no? Vamos, vamos, vamos Esta partida esta siendo interesante en el nuevo mapa Pero, no, no lo recorrimos No metiste un mapa debajo Cheo, es re rebusada el mapita eh Si, por arriba no, no fui Vamos por arriba Señores Amiga Oz ¿Por esas escaleras se puede ir? Vamos ahí Si se puede Ah, y me quedan a 12 puntos De cargar la racha de punto De cargar la racha de punto Nooo A 12 puntos Y tengo una racha de punto Claro, encima tengo la racha de punto chota Cargado Ah, we got the bomb No me voy a acordar que es de cadera Cuando los vea las de cadera Otra vez a 12 puntos Ah, puede ser, y queda uno de ellos Que puta Que puta Sabes que pasa que me puso la Cuando pones persistencia Te pone una racha de punto de cada una Si Y aparte que te cuesta el doble Dice duplica su ganorte No, no, no La persistencia es la Que te cuesta el doble No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no pone una de cada rango, es decir, me puso una de las que él quiso. Y no tenía la de 300, si no ya la hubiera echado la de 300 por lo menos. Qué boludo. No nos va a tocar otra como esa.